En América Latina, cada dos horas una mujer es asesinada en la región, lo que se conoce como feminicidios, el homicidio agravado por razones de género. Asimismo, en Europa, una de cada dos mujeres es víctima de algún tipo de violencia sexual y una de cada 20 ha sido violada. Durante el mes de activismo contra la violencia de género, en noviembre 2020, Eurosocial Plus movilizó a más de 500 profesionales latinoamericanos europeos de alto nivel para amplificar el llamado a la acción para la eliminación de la violencia contra las mujeres en ambos lados del Atlántico. Eurosocial Plus está comprometido con la reducción de las brechas de desigualdades entre mujeres y hombres como vía para mejorar la cohesión social en América Latina. Dicha cohesión sólo podrá existir si se logra prevenir, sancionar y erradicar las violencias de género. Para superar esta violencia, se requiere de políticas que aborden los nudos estructurales de la desigualdad. Principalmente aquellos derivados de los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos. En el marco del foro Generación Igualdad, que se celebrará en México y Francia próximamente, Eurosocial Plus se prepara para lanzar nuevas acciones y compromisos audaces para poner fin a la violencia contra las mujeres.